Frente a las denuncias hechas por las madres comunitarias del barrio Buen Vivir, la Secretaría de Infraestructura a través del secretario Oscar Contreras ha manifestado que se va a realizar un proyecto de alcantarillado para estas comunidades que se están viendo afectadas. Hay un problema que tenemos nosotros ahí es que esa vía, ese sector no tiene alcantarillado de aguas lluvias. Nosotros tenemos que montar un proyecto para sacar esa licitación. Estoy pensando con los compañeros ahorita el señor alcalde nos va a ayuntar unos recursos y mirar con el equipo técnico de infraestructura cómo de alguna forma podemos hacer una obra de mitigación por lo menos para evitar el gran riesgo que hay ahí de coquecolarse por movimiento en masa de ese sector en esa socavación que hay y nos vaya a perjudicar de pronto una de las viviendas. Mientras tanto, el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura se comprometió a realizar una obra de mitigación para evitar las inundaciones y riesgos de esta vía principal del barrio Buen Vivir.